Radioactiva presenta Club Movistar Contesta el llamado, siéntelo y conéctate La señal que nos une está en el aire Desde ahora ya eres parte de Club Movistar Hola amigos, soy Magdalena de la Paz Y quiero darles la bienvenida a una nueva sesión del Club Movistar Hoy como cada viernes es día de entrega de premios Y en esta ocasión vamos a anunciar al ganador o a la ganadora De un reproductor de MPT Antes te quiero recordar de qué se trataba el concurso Debías enviar mensajes de texto en 9530 con la opción A, B o C Para así poder elegir al destacado musical de la próxima semana Teníamos tres opciones Letra A, si querés que sea la ley Letra B, si te gustaría escuchar a Michael Jackson Y letra C, si te gustaría que fuera Queen Elegí una de estas tres alternativas y participa del concurso de la semana Claro, era muy fácil ganar Pero de consuelo te aviso que la próxima semana Vamos a estar regalando otro reproductor de MP3 Con un concurso bastante similar Aunque con otros protagonistas por supuesto Así que tienen que estar muy atentos para participar Desde el lunes en este nuevo concurso Club Movistar Durante todo el día nos puedes escribir a Club Movistar arroba radioactiva punto CL Para solicitar la música que quieras escuchar durante esta media hora Escucha música, escucha radioactiva Esto es parte de lo que te contaremos hoy viernes Amplían a otras tres ciudades del mundo El ya multitudinario concierto Live Aid La ley anuncia 17 conciertos de despedida en México The Pets Mode anunció ayer su gira mundial Después de 5 años de pausa Y en nuestro país Te contamos de qué forma puedes ayudar A los damnificados del terremoto del lunes pasado en el norte Antes de ir a la música Este es el ringtone que puedes bajar por estos días En el Club Movistar Es Believe the Chemical Brothers Si te gustó puedes bajarlo enviando un mensaje de texto 9530 con la letra MOP dependiendo de tu celular Si es monofónico tendrá un valor de 750 pesos y si es polifónico de 1300 pesos Junto con enviar un mensaje de texto puedes bajarlo marcando el 404 desde tu Movistar para ingresar al portal de voz Ahora si nos vamos con la música Escuchemos a Chemical Brothers con su tema Believe en el Club Movistar de Radioactiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de la conmoción generada Tras el terremoto del lunes pasado en el norte del país Comienzan a surgir lentamente soluciones Aunque algunas de ellas son temporales y las campañas de ayudas Si te gusta la música y quieres colaborar Mañana tienes una buena oportunidad Por un valor mínimo de 1000 pesos podrás ver a una serie de bandas chilenas en la estación Mapocho A partir de las 7 de la tarde se realizará una jornada cultural solidaria para así recuperar parte del patrimonio histórico del norte grande Entre los artistas confirmados figuran Bafona, Sinergia, Intigimani, Quique Neira, Javier y Los Imposibles y Congreso entre otros Además durante todo el evento va a haber una caja del Banco Estado en la misma estación Mapocho para así entregar inmediatamente tu aporte Recuerden, mañana sábado desde las 7 de la tarde en la estación Mapocho www.movistar.cl www.movistar.cl es el sitio al que puedes dirigirte para conocer más de este Club Movistar Además puedes programar la música que quieras escuchar en clubmovistar.cl www.movistar.cl Seguimos con información musical El noveno disco de Bon Jovi se pondrá a la venta a mediados de septiembre Aunque todavía no tiene título oficial, Have a Nice Day será el primer single Este tema se podrá escuchar en todas las emisorias de Radio del Mundo el próximo 18 de julio Radioactiva Tenemos más información para ti en el Club Movistar Club Movistar La polémica Madonna se arrepienta de haber sido un símbolo sexual en el pasado Ahora, con dos hijos, Madonna reconoció, para llamar la atención, que actuó quizás con demasiado desparpajo en su pasado Según Madonna, a veces aparecía demasiado sexy para darme importancia, incluso cuando no era necesario Creo que me hice daño a mí misma Al final, nadie quiere ser juzgado o apreciado de acuerdo a lo sexy que es Aseguró la cantante hoy de 46 años A esta hora escuchamos a la siempre sexy Madonna en el Club Movistar de Radioactiva ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Juz, a la siempre diferente ¡Adiós! ¡Adiós! Tres, a la siempre diferente ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Muévete a tu propio ritmo. Es el club Movistar en Radioactiva. Seguimos con una muy buena noticia para los fanáticos de The Pets Mode Después de 5 años de pausa Y mientras se prepara el lanzamiento de su nuevo álbum La banda británica hará el próximo año una gira mundial Cuya parte europea comenzará el 13 de enero en la ciudad alemana de Dresde Y concluirá en abril del 2006 En total serán 21 presentaciones en Estados Unidos y 45 conciertos en Europa Para los muchos seguidores de The Pets Mode Repasamos en Radioactiva algo de su historia musical ¡Suscríbete al canal! 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 ya que anunciaron que su adiós en México será con, escucha bien, 17 conciertos. La ley era una de las opciones que te ofrecíamos para el destacado de la próxima semana. Estos son sonidos nacionales en el Club Movistar de Radioactiva. Club Movistar Estancadores de emoción Predicadores Hablan de crisis moral Cuidan tanto sus costumbres Y tu pena crece más Y nuestra vida sigue igual Un nuevo día vendrá Y bailaremos Y yo entiendo Y yo es que no crece más Es que no crece más Y no crece más Gracias por ver el video. Cuidan tanto sus costumbres y tu pena crecen más. Cuidan tanto sus costumbres y tu pena hervida sin rimar. La vida sin rimar. La vida sin rimar. Sentirse parte del club es la mejor señal. Es el Club Movistar en Radioactiva. Lamentablemente también tenemos noticias horribles que hacen dudar de que estemos en pleno siglo XXI. Pero aún así es importante conocerlas. Cientos de niños africanos fueron asesinados como parte de rituales de sacrificio perpetrados en Londres por grupos fundamentalistas cristianos, según reveló un informe de Scotland Yard. La policía británica agregó que los grupos fundamentalistas consideran a los menores como brujos, por lo que los compran en 20 dólares en ciertos países para así trasladarlos a Londres y torturarlos en sacrificios humanos, para así librarlos y librarse de maldiciones. Como te decía, todo esto en pleno siglo XXI. Pero mientras haya buenas causas, no todo está perdido. Y de hecho, hace días que destacamos el megaconcierto simultáneo llamado Live Aid, que busca ir precisamente en ayuda de África. Ahora, el cantante y activista político Bob Geldof anunció que Tokio, Johannesburgo y Toronto serán otras tres ciudades en que se realizará el Live Aid, con lo que suma entonces ocho ciudades en forma simultánea en todo el mundo, incluyendo, entre otras, Londres, París y Berlín. El concierto es en protesta contra la pobreza mundial, y destaca el concierto en Johannesburgo, Sudáfrica, en respuesta a críticas que destacaban la contradicción entre el hecho de ir en apoyo de África, pero la casi nula presencia de artistas de ese continente, y la definitiva ausencia de un concierto en territorio africano. Los conciertos se realizan el próximo 2 de julio. A la vuelta, mucha atención, porque ya se viene el ganador de un reproductor de MP3 en el Club Movistar. Mientras tanto, seguimos con la música de Radioactiva. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Club Movistar Bien queridos amigos, ha llegado el momento de felicitar al ganador o ganadora de un reproductor de MP3 a quien participó en el concurso de la semana quien mandó mensajes de texto 9530 con la opción A, B o C de su artista destacado de la próxima semana Letra A si querés que sea la ley Letra B si te gustaría escuchar a Michael Jackson Y letra C si te gustaría que fuera Queen Redoble de tambores queridos amigos Porque hablamos de Juan González de Maipú, el feliz ganador de un reproductor de MP3 Él escogió la opción C, la envió al 9530 Te recuerdo que la opción C era la banda británica Queen Ellos son el artista con mayor votación Por lo tanto, el artista destacado de la próxima semana es Queen en el Club Movistar de Radioactiva Para quienes no hayan ganado esta semana Les recuerdo que la próxima semana vamos a tener otro reproductor de MP3 para regalar Con un concurso que les voy a contar el lunes Así que tienen que estar muy atentos a nuestro programa Club Movistar Entonces ya lo sabes El próximo lunes un nuevo concurso Y un nuevo destacado Es Queen el más votado de esta semana En el Club Movistar de Radioactiva Pero como esta semana aún no termina Debemos terminar de honrar a nuestro actual destacado musical Tiene 72 años Y sigue bailando y haciendo bailar Me refiero a James Brown A quien celebramos como Padre del Soul En esta semana del Día del Padre Escuchas a James Brown con I Feel Good En el Club Movistar de Radioactiva I feel good I knew that I would not I feel good I knew that I would not So good So good I got a year I feel nice I feel nice My sugar is fine So nice So nice I got a year When I hold you in my arms I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love won't do you in my arms My love won't do you no harm And I feel nice 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 Like sugar and spice Like sugar and spice So nice So nice Like sugar and spice I feel nice 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 ¡Hey! Además, te recuerdo el ringtone de esta semana. Es Believe the Chemical Brothers. Si te gustó, puedes bajarlo enviando un mensaje de texto a 9530 con la letra MOP dependiendo de tu celular. Si es monofónico, tendrá un valor de 750 pesos y si es polifónico, de 1.300 pesos. Junto con enviar un mensaje de texto, puedes bajarlo marcando el 404 desde tu Movistar para ingresar al portal de voz. Amigos, será hasta el próximo lunes. Como siempre, revisamos información nacional e internacional. Les recuerdo estar muy atentos al próximo lunes para así participar y llevarte un reproductor de MP3 que te regala el Club Movistar. Club Movistar. Club Movistar. Soy Magdalena de La Paz y estoy de vuelta contigo el día lunes. Les deseo un tremendo fin de semana a todos. Pásenlo muy bien. Hasta pronto. Club Movistar. Recibiste el llamado. Nos movimos todos en la misma dirección. Hasta aquí, Club Movistar. Escucha música. Escucha radioactiva.